No me dejes mujer, no te me vayas No es tan grande el motivo para dejarme Yo por nada del mundo te cambiaría Porque yo a ti te quiero mujer, para toda mi vida Si has pensado algún día que mal te pague Bórralo de tu mente y vive tranquila No sería tan cobarde para traicionarte Si tu vida es solo para mi Mi misión es amarte Porque soy bohemio, porque soy borracho Porque soy alegre y me gusta pasión Donde quiera que hazlo te traigo en mi mente Borracho y en mi juicio yo a ti te he de amar Si has pensado algún día que mal te pague Bórralo de tu mente y vive tranquila No sería tan cobarde para traicionarte Si tu vida es solo para mi Mi misión es amarte Mi misión es amarte Porque soy bohemio, porque soy borracho Porque soy alegre y me gusta pasión Donde quiera que ando te traigo en mi mente Borracho y en mi juicio yo a ti te he de amar Madre 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 Gracias por ver el video